Hola, en este video quiero dar mi opinión, mi punto de vista sobre espiritualidad, virtud marcial, moral en artes marciales, tomando como referente a algunos maestros icónicos del cine y las series de televisión, o las series de internet. Empecemos por la espiritualidad mal entendida, mal difundida, mal interpretada. Voy a tomar como referente una película protagonizada por lo que para mí es uno de los mejores artistas marciales y, digamos, referentes en el cine de acción. Es Tony Jaa, que presentó su arte, el Moai Boran y el Cravi Carabón, no sé si está bien pronunciado. Más allá del tratamiento que le hayan dado posteriormente cuando llegó a Hollywood. Me voy a centrar en la película que lo catapultó a la fama en estas latitudes, por lo menos por la película que yo lo conocí, On Back, la primera, la famosa película donde roban una reliquia, una cabeza de Buda, y él, toda la aldea, hace una junta, hace una colecta y él va a recuperarla. Si has visto la película ya sabes de qué va. Hay una parte que me hizo mucho ruido y que chocó mucho con mi manera de pensar, ¿no? En una parte, como bien sabido, tenía la orden sagrada de su maestro de no utilizar de mala manera su boxeo, ¿no? Tailandés. Y si vieron la película, y si no, les recomiendo que las vean, las escenas de acción son muy buenas, al punto. Es una parte donde tiene una pelea en un bar y gana una fortuna por las apuestas. Y él solo quiere recuperar una bolsa de moneditas y un anillito, una medallita que le había dado a una nena de su aldea. Y ahí es donde me choca la situación a mí. Porque una cosa es tener valor y otra cosa es ser estúpido. No estoy hablando de Tony ya en particular. Estoy hablando del personaje. Esa línea, yo como persona ya de adulto de 54 años, ya casi en 55. Venía de una aldea que se estaban muriendo de hambre. Y habían juntado todo lo poco que tenían para que él viajara y pudiera recuperar esa reliquia. Digo yo, piénsenlo, ¿no? Por ahí seguramente me equivoque. Con ese dinero que ganó, porque la pelea ya la había tenido. Los votos de no violencia y virtud ya lo había roto. ¿Por qué no aprovechó toda esa fortuna que ganó para mejorar las condiciones de su aldea? ¿Entienden a dónde voy? Eso es, lo que yo digo es mi opinión, mi mirada personal, cada cual será libre de interpretarlo. Yo desde mi lugar, que he practicado artes marciales, también he caído en la mala interpretación de la espiritualidad. Pero bueno, eso ya es material para otro video. Otro personaje, lo que es la doble, desde mi punto de vista, y creo que ya lo he deslizado en videos anteriores, es la doble moral del señor Miyagi. En Karate Kid uno no se quería involucrar. Y supuestamente salva al protagonista juvenil de una paliza que se podría ver cuando una patota te ataca. Lo más probable es que corre el riesgo de que se pase de las manos. Y él le dio una paliza y bueno, ya conocemos la historia. La película salió en el año 1984, así que creo que han tenido oportunidad de verla más de una vez. Después, bueno, ya he dicho el tema de lo que sale mandar a hacer reparaciones y pintar una casa. Creo que le cobró las clases de Karate, se las cobró un poquito más. En la segunda película, en la primera recordarán ese drama donde supuestamente su esposa y su hijo habían fallecido. Bueno, en la segunda película tiene que volver a su Okinawa natal porque su padre estaba muy enfermo. Y solamente recibía cartas de aquella que él había dejado plantada. Ahora, vamos a esto. ¿Se recuerda a la película? Estoy hablando de los personajes y la trama, puntualmente. Muy bien interpretados, no me voy a meter con eso. El personaje y lo que a veces entendemos por espiritualidad, virtud, que en definitiva son doble moral y son cosas muy erróneas. Si la pensamos, la sometemos al pensamiento crítico. Vuelve a su Okinawa y el malo, que después se redime al final y cambia de parecer y todos bailan y todo muy bien. Pero, veamos, en una sociedad con un pensamiento bastante patriarcal, con su voto de no violencia y evit... Supuestamente estaba muy enamorado de una chica a la cual él dejó plantada y se fue. Dejó a una persona, y ya lo he dicho en otro video, dejó a una mujer deshonrada, la cual nunca se casó, nunca, o sea, tuvo una vida. Yo creo que esto va más allá de los pensamientos socioculturales de un lugar. Creo que es más una flaqueza en el argumento. Habría que analizarlo si la sociedad esa que querían referir era tan así. En todo caso, si era tan así, realmente fue un cobarde. Realmente huyó y dejó expuesta a la mujer que tanto amaba. Siempre me voy a preguntar por qué no se la llevó, si ya estaba deshonrada. Completaba y lo dejaba al malo mirando y no peleaban, etcétera, etcétera. La dejó para que le cuidara el padre, ¿entienden? Y en la tercera película de Karate Kid, bueno, un drama de la escuela secundaria, un multimillonario que se pone a hacer la guerra, que me encanta el Thomas Young Griffith, me encantan las caras, como puede ser bastante sarcástico. Bueno, su personaje está muy bien jugado. Y aparte lo he visto en otras series y películas que no tienen nada que ver con Karate Kid. Pero a veces tenemos como sagrado cosas que no resisten una segunda mirada. Espiritualidad, virtud, tienen que ser revisadas con un pensamiento crítico. Acatar ciegamente un mandato, porque está dicho por Jesús, por Buda, por quien sea. Bueno, por ejemplo, yo nunca me cerró la parábola del hijo pródigo. Que está, o sea, sabemos que todas las traducciones, en el fondo una traducción es traicionar la esencia original, pero la parábola del hijo pródigo me parece realmente una cagada. Porque el hijo que fue trabajador, honesto, que cuidó a su familia y se quedó cuidando, luchando coda a coda con sus padres, es el que siempre la tiene cuesta arriba. El otro se fue de joda, dilapidó la plata y cuando no tenía dónde caerse muerto volvió e hicieron una fiesta y recibía, o sea, sinceramente, una interpretación literal de eso, yo no la soporto. Espero que haya sido un cuento mal contado o que se haya perdido mucho la traducción, pero sinceramente así, sí, con respecto a lo que es el apedreamiento de la adúltera, más allá de lo que uno puede pensar o no, sí, la frase, el que esté libre de pecado, que tiene la primera piedra, sí, eso es bien clarito, no resiste, o sea, no hay lugar a dudas. Pero a eso voy. Muchas veces las películas, las series, los cuentos, las historias, nos dan una bajada de línea sobre lo que supuestamente debería ser el honor, la virtud, más cuando se trata de artes marciales, la virtud marcial, que nos puede llevar a confundirnos. La única, y se lo dice alguien con experiencia, el año que viene voy a cumplir 40 años de práctica, y práctica constante, que yo no sea un maestro famoso, que yo no sea un maestro que se cuelga medallas y trofeos en la pared, no quiere decir que no tenga práctica, no tenga análisis o estudio de lo que he hecho. Y sobre todo, también conocimiento, soy profesor de historia, operador en psicología social, o sea, tengo una mirada sobre lo que serían aspectos sociales, culturales, y en conclusión, este video, más allá de darle, de tirarle veneno, que no es mi intención, a los íconos, a los personajes icónicos, es para que, tanto los practicantes con experiencia, como los medianos, como los más nuevos, sobre todo, desarrollen verdadera vocación por lo que están practicando, pero pensamiento crítico sobre lo que están practicando. No para, pasado un año o dos de práctica, venir a decir, el estilo que practicaba me defraudó, no sirve para la calle, no sirve para la jaula, no, no es para eso. Sino para ir más allá, porque, más allá de la defensa personal, más allá del torneo en el tatami, en el ring, en el latero, en la jaula, donde sea que lo hagas, hay una vida, esperándote, una defensa personal, es muy rápida, un combate dura, es pautado por tiempos, pero la vida es algo que está más allá. Pensamiento crítico. Seguro que lo que acabo de decir, además de uno, le va a enojar, lo respeto, pero lo sostengo, sostengo mis dichos.